¡Ay! Bueno, Fillo, avituallamiento y camino de vuelta, ¿no? Digo. ¿Y dónde estamos? A la semana helada del Quema. Ahora lo que hacemos es que volvemos por la Juliana. Perfecto. Más liviano, más liviano la vuelta. Primera cicloturista de Helve. ¿Primera cicloturista de Helve? 210 corredores. Digo, el mandat dicen de Rocío en esta idea. Dentro. Tiene barro la bici, ¿eh? Sí, el que me he metido por ahí por mitad de barro pensaba que estaba más solito, pero me he metido por los cojones. Estaba hasta la mitad de... ¿Esto es bicicleta de Rismo? Está bonito esto también. Me gusta. No, yo tampoco tengo batería. ¿No? ¡Oh, Jiquillo! ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Estamos en San Diego, Fonzi. ¿Y esto qué es? Esto es la romería que se hace en la romería de San Diego. Perfecto. Y hoy, pues mira cómo está el ambiente. ¡Sí! 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 y 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